¿Qué es el proyecto de intermitencias en el Centro Cultural en España? ¿Qué es el proyecto de intermitencias en el Centro Cultural en España? Yo diseñé la puesta en escena de este conjunto de obras, que muchas de ellas fueron filmadas entre el 2016 y el 2020, pero se resignificaron o se reeditaron para formar parte de esta instalación audiovisual. El proyecto de intermitencias tuvo tres activaciones. La primera activación fue una pequeña performance, una lectura de textos que describen fotografías que se realizó el día de la apertura de la muestra. También tuvimos la presentación de la pieza editorial de intermitencias con Jorge Lafarla, Estudio Blende y Mariel Lifman. Y el ciclo de cine que estamos desarrollando, que reúne siete piezas audiovisuales y que fue curado por Silvana Camorte, mientras tanto cine. La potencia de la muestra es recuperar el testimonio de mi abuela Eva Valofrenkel, que es un testimonio bastante fuerte de supervivencia, de migración. Y creo que es un tema actual que sigue atravesando las problemáticas que estamos inclusive atravesando hoy día. La problemática evidentemente de la guerra, de cómo las historias de guerra o de violencia atraviesan las familias y marcan a las familias. Y quizás no solo recuperar el testimonio de mi abuela Eva, sino entender cómo la historia vuelve una y otra vez. Y es importante que estos testimonios sobrevivan porque la generación de Eva Valofrenkel es una generación que se está extinguiendo de forma natural por la edad. Mi abuela murió hace ya tres años, a los 90 años. Entonces estos testimonios del siglo XX son los últimos testimonios que van quedando y creo que es importante darle voz a estas historias y que también podamos entender cómo veían el mundo ellos en su momento y cómo muchas cosas vuelven a suceder a pesar del paso del tiempo.